Nos vinimos ahora hasta Mat Galena, el mar, porque nos encontramos, como ustedes lo pueden ver, con Anthony Rosel, lateral izquierdo, que toda esta temporada defendió la camiseta de Sport Huancayo, equipo que consiguió una clasificación histórica para este cuadro a la Copa Libertadores de América. Se ubicaron en la cuarta casilla de la tabla del acumulado, lograron ser, además, segundos de la apertura, quedando a una sola unidad en ese primer certamen del año de Fútbol Club Melgar, y gracias a ello, el cuadro huancaino va a disputar por segunda vez en su historia el próximo año una edición más de la Copa Libertadores de América. Estamos, como les he contado hace un momento, con Anthony Rosel, que estuvo esta temporada que pasó en Sport Huancayo y está a punto de decidir su futuro. Nos ha recibido acá en la comodidad de su hogar, le damos por ello las gracias y la bienvenida, Anthony. ¿Cómo estás? Un gusto siempre conversar contigo. Bienvenido a Gol Perú. Gracias, Javi. Igual en estudio a Carla, a Juli, igual agradecerles por su tiempo para poder acá tener un espacio y poder conversar lo que vendría a ser lo de este año y, quién sabe, para el otro, ¿no? Hay balance de esta temporada, sobre todo por el cambio que hubo, por esa especie de bajón que tienen en la segunda parte del mismo, porque siento que ustedes esperaban un poco más en esa clausura, sobre todo por lo que fue la apertura, en el que quedan aún en una sola unidad de quedarse con el primer certamen del año, se quedaron a uno de Melgar. Sí, bueno, hubieron partidos en la apertura donde también de repente costó el resultado como de local con lo que fue Vallejo, lo que fue Cinciano, pero obviamente lo de Cinciano también pasa un plus adicional de ir perdiendo 3-0 y todo eso. Y bueno, también lo que se pudo hacer de visita, pero ya la situación fortuita del tema del gol anulado allá en Ayacucho, creo que marcaba una diferencia lo que iba a ser resultado final de esta apertura, ¿no? Pero comenzar el clausura de esa manera a lo que se comenzó la apertura fue un cambio no tan brusco ni nada, solamente que no se comenzó igual, pero al final nos pudimos recomponer, ¿no? O sea, todos juntos con una base que tuvimos y todo, pudimos rescatar un cuarto puesto que queríamos más, pero igual para la historia del club, segunda vez ser partícipe de una Copa Libertadores y bueno, también, ¿quién no?, para los jugadores participar es más que honorable, ¿no? Hablas de rescatar un cuarto puesto, a pesar de que es un objetivo para un equipo como Huancayo, que por segunda vez va a estar en una Copa Libertadores, es un objetivo grande, pero igual hablas de rescatar. Eso me hace entender que ustedes, con el comando técnico del profe Ecio desde el principio de año, se habían puesto como meta ganar el torneo, porque si no, no hablaría de rescatar un cuarto lugar, sino de un objetivo cumplido y meta trazada desde el inicio de temporada. Sí, obviamente que como plantel, por los compañeros que habíamos llegado, los que ya estaban con contrato vigente, por el tema del mismo técnico que vino y quiso plantear su idea de juego, sus proyectos, lo que quería lograr con el club, obviamente pensaban siempre en lo que es un torneo internacional, pero creo que entre compañeros y con el profe decidimos pelear a ver qué era lo que era lograr una apertura y meternos como para poder hacer una final, ¿no? Lo intentamos, fuimos avanzando, entonces creímos que nuestra decisión de cada uno estaba en un solo objetivo, llegar a la apertura. Y lo estuvimos logrando cada paso, tanto de local, de visita, con adversidades, perdiendo y ganando, pero fue una situación de que obviamente Melgar por algo llegó a luchar hasta el final, ¿no? Entonces ellos mismos consiguieron por un punto de diferencia el torneo y bueno, nosotros quedamos obviamente más que todo orgullosos de todo lo que hemos podido lograr en esa fase y lo que es la fase final, ¿no? ¿Costó el tema del cambio de técnico adaptarse? ¿Les dolió? Entiendo además como grupo no tiene nada que ver con el profe Miflin Bermúdez, sino les costó la salida del profe Decio por la adhesión que habían logrado a su sistema y a él como grupo, yo sentía que había un respeto y hasta un cariño a ese comando técnico por parte de ustedes. Sí, más que todo por cómo llegaron al club, cómo lograron hacer las cosas, ¿no? O sea, con cambios radicales, esquemas de juego, ideas de juego, tanto de rotación de jugadores, entonces habían varias cosas que al final todos estuvimos comprometidos, ¿no? Y todos asimilamos de que esa idea que nos planteó el profe Decio iba a salir, ¿no? Iba a resultar de acuerdo a lo que quisimos nosotros, porque él te transmitía de que iban a salir las cosas. Entonces creo que por algo se logró cierta parte del campeonato, igual hubo una tristeza grande, hubo una incomodidad por ciertas cosas que fueron pasando, pero al final el profe Mifling era parte de ese comando técnico, entonces él mismo tenía captado su idea, su esquema de juego, pero él también planteó lo que él mismo también en su carrera como técnico lo ha ido formalizando, ¿no? Entonces al ser su proyecto de técnico profesional, creo que planteó de la mejor manera y querer llegar a nosotros como debía de ser. Entonces también con la llegada del profe Pacho, creo que el comando técnico se hizo fuerte y pudimos hacer que esto termine de la mejor forma. Se adaptaron al nuevo sistema, ¿no? A la línea de cuatro porque estaban jugando con línea de tres, igual jugar con línea de cuatro para el futbolista peruano es más fácil de asimilar, porque están casi todos acostumbrados a defender o a atacar, defender con ese sistema. Claro, no, el esquema sí de repente como que tuvimos que corregirlo lo más pronto, porque ya sabíamos movimientos lo que era en tanto línea de tres defensivo y con cinco en ofensivo, y al volver, el esquema de volver a línea de cinco. Entonces creo que al pasar a línea de cuatro y todo no hubo mucho tema porque ya la base de jugadores, los que ya estaban y todo, ya sabían cómo jugar con ese esquema, ¿no? Entonces los únicos nada más que veníamos de hacer de línea de cinco y todo eso habíamos sido lo que habíamos estado con el profe Decio, ¿no? De ahí todos los demás siempre han jugado con línea de cuatro, nos acoplamos bien, lo entendimos bien, sabíamos lo que quería el fútbol directo al profe, y dentro de todo también el tema del toque del balón y todo eso. Entonces creo que lo que había dejado el profe Decio como buen esquema, buena idea de fútbol, había sido nada más corregirlo y cambiarlo a línea de cuatro, nada más. Ahora, Tori, hemos hablado de esta campaña que han realizado con Juan Caio, de la clasificación a la Copa Libertadores del 2023, pero no es en este momento del todo seguro que estés el próximo año formando parte de esto. Todavía no se definió tu futuro, lo estás definiendo en estos días. Por la información que uno tiene, podría ser que juegue Libertadores el próximo año, pero podría ser también que juegue Sudamericana. Bueno, sí, o sea, estamos igual viendo ese tema, afinando detalles y todo eso, igual diciendo lo mejor con la familia, igual agradecido totalmente con la oportunidad de Juan Caio después de lo que había sido un año anterior, lo que se hizo, lo que se planteó, o sea, de acuerdo a las estadísticas de partidos y todo eso, es definir todo eso, definir que sea todo lo mejor, igual hay que ver y ver que sea lo mejor. Siempre es bueno analizarlo, agradecido también de que hay trabajo, hay donde poder seguir demostrando mi profesionalismo y todo, entonces las mejores decisiones van a venir y todo eso se va a saber que es lo que va a poder pasar. Tú quieres jugar un torneo internacional el próximo año, te lo digo porque me imagino que alguna oportunidad de ir al norte del país hay, hablo concretamente de Sudiana. Sí, 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 igual de todo lo que se viene conversando, todo se viene hablando, ha sido casi cerca de 21 días que he venido hablando y negociando y viendo las mejores opciones, igual todo eso depende de qué es lo que vaya a suceder a final de mes y para ya estar preparado para lo que va a ser desde el 5 o 15 de diciembre que vienen las pretemporadas, ver que las mejores opciones se puedan dar. ¿Algún acercamiento con una ex casa hay? ¿Cierto o algo de eso? Igual se han venido conversando temas de saber qué es la mejor opción, igual se han venido conversando temas del norte, temas de Lima, temas del Callao, entonces hay que seguir decidiendo también que las cosas sean mejor. Esa no la tenía, del Callao también. Sí, por eso, o sea, igual es un lindo tema que se pueda dar, es cuestión de que entre todos estos días se pueda decidir a fondo y bueno, creo que la prioridad la tiene igual Juan Cayo, el tema de volver a un ex club donde estuve o pelear un tema internacional o estar en Lima o en mi propio barrio que es el Callao, o sea, no podemos descartar nada, ¿no? Entonces, así que igual, hay que esperar, ¿no? O sea, hay que estar agradecido de los partidos que he podido tener y de los resultados que se dieron y ante eso han aparecido temas de trabajo que al final van a poder ser bien agradecidos con ellos. La última, ¿te has puesto un plazo para definir ese futuro? Sí, yo creo que a más tardar este fin de semana ya se sabría lo que se decide, creo que con la familia se ha venido hablando y creo que la solución está en eso, ¿no? Que todo lo mejor que aparezca ha sido agradecido con Dios y que la mejor decisión la tenemos que tomar. Listo, Anthony, entonces estaremos a la espera de esa decisión y de la confirmación. Seguramente y creo por lo que han mencionado te vamos a ver jugando un torneo internacional mínimamente la próxima temporada. Te agradezco por recibirnos acá en tu casa, un placer siempre verte y conversar contigo. Muchísima suerte y muchísimos éxitos de cara a lo que viene el 2023. No, igual, gracias a ti, Javi, por el tiempo, gracias igual a Julia, a Carla, gracias a todos ahí en el estudio y que Dios lo bendiga y tenga un buen año. Listo, Anthony, muchísimas gracias, como siempre, un placer. La palabra de Anthony Rossella, lateral e izquierdo, que esta temporada defendió la camiseta de Sport Huancayo, pero como lo hemos conversado durante la entrevista, hay posibilidades, obviamente, de renovar. Lo decía él, tiene la prioridad el cuadro huancaino, pero también existen algunas posibilidades de que lo veamos el próximo año defendiendo la camiseta de algún equipo con chances de disputar o con, digamos, la clasificación ya asegurada de la Copa Sudamericana o, ¿por qué no?, volviendo a algún cuadro de su barrio del Callao o yendo quizás al norte del país donde arregló su ex entrenador, el profe Carlos Decio. Este fin de semana vamos a estar dando seguramente la noticia, la primicia de donde firma Anthony Rossella para la temporada 2023. Julia y Carla con ustedes a Estudios. Les mando un abrazo. Gracias, Javi. Un saludo para Anthony. Bueno, la mejor decisión. Por suerte, hay ofertas y es más fácil todo, ¿no? Lo queda.